Los familiares de Margarita Rosario no esperaban encontrar la osamenta de la abuela de la familia en este estado. Parecía casi intacta. Pero si ellos no salían de su asombro, quien les ayudó a sacarla de la sepultura no se quedó atrás. En tres años que yo trabajaba aquí nunca había visto algo igual. La familia decidió echumar el cadáver para trasladarlo a otro cementerio. Había muerto en el año 2012 a los 86 años de edad. Al ver su estado buscaron una bata para vestirlo, al tiempo que descubrían que tenía piel y conservaba el pelo casi en perfecto estado. Ellos decían que la señora era buena, también por eso que quedó así. Y hacía muchos favores. Otro hecho similar se registró en esta localidad en 2011, cuando el cadáver de una mujer estaba intacto tras siete años sepultada. Los residentes en la zona dicen que estos casos ya deben ser motivo de estudio por parte de los expertos. Ni médicamente, ni como autoridades de ninguna institución nunca se han preocupado por esta parte, no le han prestado atención. Eso me sorprende, pero ya cuando una gente llega a ese estado así ya, y que se mueve sano. Este médico forense tiene una explicación para estos casos. Se llama la momificación espontánea. O sea, el proceso de putrefacción se interrumpe en algún lugar, las bacterias de la putrefacción no continúan su proceso. La familia no quiso dar su opinión en cámara porque nos dijeron que no les gustaba las burlas de la gente en las redes sociales, porque doña Margarita, abuela y madre, fue una mujer honorable que ayudó a muchas personas en su pueblo. En Jarabacoa, República Dominicana, Andrea Ramos, Primer Impacto.